Van a curar ahora al duelista de KPI, Kaba con la vida de su homónimo, va a entrar con el DAS hacia adentro, no le golpean esto, un Popifres que no se entera. A mí alguien me lo va a explicar un día, Neptuno que muere, Insider a través del humo que acaba con la vida de Popifres. El duelo, Hiber que está hacia para adelante, le quiere comer, pero el veneno lo va a acabar matando. Entran un KPI que va a tener que intentar remontar una serie solo habiendo jugado un mapa en Split, es un mapa desconocido bastante, ¿no? De los chicos de KPI. Cometida del conjunto de KPI. Va a llegar esta ronda de pistolas, Kaba con la vida de KPI, Kaba con la vida de KPI, Kaba con la vida de su homónimo, va a entrar con el DAS hacia adentro, no le golpean esto, un Popifres que no se entera. Y luego el capitán que es el único superviviente, 18 puntos de KPI, Insider que ha comido toda la zona de pantalla, se va a encontrar con Neptuno que venía corriendo, no se entraba de nada. Cuidado con Kirch que sigue dentro del side. ¡Demos que en el duelo! Kirch que acaba con la vida de Lowell, solo sobrevive Popifres que tiene que jugar. Está muy bien empezar 2 a 0, pero no es como empieza, sino como acaba. Gente en este punto de A, deja la cámara en medio, y el duelo lo gana Insider que acababa levantando, acababa bajando la escoba. De muro, va a llevarse 3 Insider que se están poniendo las botas. Y puede haber sorpresas, Lowell, poniendo la primera, acabando con la vida de Shaq, llega a la doble de los quesitos. También por main, está intentando aguantar Lowell, le ha visto la espalda, le ha visto el pulito. Vamos a ver cómo salta con todo Shaq, le va a saltar por la recuerda, va a acabar con uno. Lowell que acaba con la vida de Shaq, pero queda ahora, que está totalmente rodeado el capitán, va a acabar, muerto menos de Biscot, la Uber ETHOR. Solo queda vivo Anfei, en un 1 para 3, va a acabar sucumbiendo a manos de Jomba. Cuidadito ahora sí, Poppy, haciendo labores de Strongholders, esa frase que es muy buena, llega a la paranoia, pero no impacta sobre nadie. Es un 2 para 1, Neptuno contra el mundo, tiene que intentar salvar la ronda para Team Queso. Aquí se podría ir el bando, Kert, que remata. Se quedan en el 4 para 4, Anfei, que lo acaba desbalanceando, pero Insider que le pega con un shortazo a mano abierta a Neptuno, a Shaq que va a firmar la triple. Es la séptima ronda para KPI. Tiene que comer Hyber al medio, Insider, que acaba con Hyber, Jomba que acaba con la vida de Poppy Fresh, es un 2 para 1, el capitán que tiene que buscar el plantel, la Echo, que la puede meter KPI, va a llegar el stun, Insider que le quiere buscar, se va a tirar el TP, a donde ha ido el capitán, no se lo vea, Insider, Ronda Echo para KPI. A mí alguien me lo va a explicar un día, Neptuno que muere, Insider a través del humo que acaba con la vida de Poppy Fresh. No duelo, Hyber que está hacia para adelante, le quiere comer, pero el veneno lo va a acabar matando. 3K para Insider, solo queda vivo Lowell, que con la Sentinels of Life, no va a poder hacer mucho más. No, no va a poder hacer nada más, Ronda Flores, de esta forma se asegura de tener economía. Cuidadito, porque además, hablando del Rey de Roma, lo he escuchado encima, lo he escuchado encima, lo he escuchado encima, lo he escuchado, Neptuno que no ha tenido paciencia. Décima rondita para KPI, que ha detecido, no, no, ya es imposible. Pero cuidado Neptuno que también está muy atento a esta zona, acaba saliendo, es Stun, saca una, la segunda que se le complica es Insider, el que acaba con el Centinela, pero es un 2 para 3. Es un 2 para 3, Hyber que va a acabar muriéndose, llega el de Fuse, no sé si lo va a poder parar. ¡Bisk! ¡El Bisho! ¡Suuu! Que cierra para KPI. Sigue comiendo con el tiempo, quiere ser el protagonista. ¡Ah, son malos de Heaven Insider que pone la primera! Cuidadones, Chris que también está colocado en el turno, dispara hacia allí pero no le golpea, es un 3 para 2. Intenta se amarar a Kipo, va a acabar muriéndose, los manos de Fake! Lowell, que cierra, victoria para Tinkeso, 13 a 11 y 3 a 0.